Luna, tú que la ves Dile cuánto la amó Luna, tú que la ves Dile cuánto la extraño Esta noche sé que ya está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva, convéncela Te ruego Luna, tú que la ves Dile cuánto es que sufro Luna, dile que Devuelva Porque ya es mucho Tú que sabes en dónde está Acaríciale con mi amor Dile que es a quien yo amo Más, más quiero Tú que sabes por dónde va Ilumínale con tu luz Su sendero Porque quizás No es bueno No es bueno Quizás no es bueno Y dile Que yo la quiero No es bueno No es bueno No es bueno No es bueno Gracias por ver el video